Hola a todos, les habla Tamar Rottenberg de aquí desde Yemayami y esta semana vemos la Parashah Bayerá. ¿Qué pasa en esta Parashah? Pasan muchísimas historias que ya nos conocemos de la Torah. Principalmente, bueno, es la historia donde van los ángeles y le dicen a Abraham que él va a tener un hijo con Sará, que Sará era infértil, y Sará se ríe y este hijo obviamente sabemos que es Isaac, se lo dice y se lo promete y después nace Isaac y también pasa la destrucción del pueblo de Sedón y pasa una historia muy particular, no voy a mencionar todas las historias, pero pasa también cuando Dios le pide a Abraham que haga el sacrificio de Isaac y todo lo que ya sabemos, y pasa con la ciudad de Sedón. En la ciudad de Sedón había muchísima gente injusta y Dios decide destruir la ciudad por completo, pero antes de que la destruyera, que es la ciudad donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, Abraham trata de negociar con Dios y le dice, no, no la destruyas, entonces trata de pensar de una manera cómo puede hacer para evitar esa destrucción. Y le habla a Dios y le discute, o sea, le quiere dar argumentos para que la salve y le dice que qué pasa si encuentras 50 personas justas y buenas, salvarías a la ciudad, y Dios le dice que sí, y qué pasa si encuentras 30 personas y Dios accede también, y qué pasa si encuentras 20, así hasta que llega el número 10. ¿Qué pasa si encuentras 10? Y Dios dice en la Torá que se va de la conversación, entonces queda hasta ahí, después unos ángeles disfrazados de personas van y le dicen a Lot que lo quieren sacar porque se va a destruir Sedom, y Lot intenta convencer a su familia, a él y su familia, de irse. Resulta que la familia extendida de Lot, que eran supuestamente 10 personas en total, no le creen, se burlan de él, etcétera, etcétera, como la mayoría de la gente de Sedom, y solamente su esposa y sus hijas van con él para salvarse. ¿Y qué nos muestra esta historia? Esta historia nos muestra varias cosas. Primero, ¿por qué sale la discusión de Dios y Abraham? ¿Por qué Dios deja que Abraham le discuta? Y Abraham le discute porque Abraham es una persona que piensa siempre en los demás y piensa en el pueblo y piensa y trata de salvar al pueblo y trata de demostrarle a Dios que sí existen personas justas y sabias en ese pueblo, pero en la realidad no existe. Dios le da la oportunidad a Abraham de darse cuenta de esto, y por eso él va reduciendo el número, porque él trata de ver si existe o no existe, y yo creo que reduce hasta 10 porque piensa en la familia de Lot. ¿Y qué pasa con Lot? Lot al final no llega ni a convencer ni a la totalidad de su propia familia de que se vayan de Sedom, que se va a destruir, no le creen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que Dios busca en Abraham, en realidad es su potencial para influenciar a gente de la manera positiva y enseñarles lo que está bien y lo que es ser justo y ser bueno en esta vida, los valores. Y Abraham tiene mucha influencia, pero Lot no la tiene, porque Lot sí es más o menos justo y quiere ser bueno, pero no tiene esa influencia sobre la gente y eso se ve. Y es lo que Dios le quiere dar la oportunidad a Abraham de explicarle, de cierta manera, que si no hay gente que pueda positivamente impactar a otro, digamos los líderes que impactan a otras personas para que sigan el bueno camino, entonces no hay manera de que una ciudad se salve y no hay manera de que esa generación se salve. Pero si sí la hay, líderes que impacten positivamente a otras personas, sí hay chance de que se salve. Y eso es lo que nos enseña esta para allá, esta semana. Y lo que nos enseña cuán positiva es el impacto que cada uno de nosotros puede hacer con otras personas, aunque sea pequeño. Y qué valioso es impactar positivamente a gente que sigue tu modelo. Y eso lo vemos en Abraham. Todas las cosas positivas que él hace y que él hace con los demás, la gente lo sigue porque la gente lo modela, lo ve y lo imita. Y esa es la mejor forma de educación de impactar positivamente a alguien. Y no importa si va a haber gente que no se va a dejar influenciar y que no se va a dejar impactar. Si tú tienes un impacto, aunque sea, con una persona, ya eso quiere decir que tú tienes el potencial de impactar a alguien positivamente. Así que no dejes de hacerlo. Y sigue Abraham, que lo pudo hacer muy exitosamente a lo largo de esta para allá y de las para allá próximas que vienen. Que tengan todos mucho salón y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!